Música Música Estaría llamo, y Lorenza que esté lucho Manuela, estaría jodiendo a usted Manuela le saca los ojos Música Verá, ¿y el de esperanza dónde lo dejaron? Valentina ¿No le dieron a un pelín pero un día de grados? No es la chandalla de ustedes No es la chandalla es del papá Uy Dios Oiga ¿y Juan cómo llamaba, ese que estaba? No sé, no sé Este hijo fue Jorge, y Jorge, para mí se le llamó además. Antes de venir, yo sé. Pues no me la prestas. Pues yo uso el castro con papas. ¿Cómo dice? Que no, que se la preste el juguete al niño. ¿Cómo le parece que yo te pido una que me diga que no puede ser que el polígono? No, no, no es la moto la que le digo cuántas caídas se pregúen, se las ha aprendido. Pero si no se caen, no aprenden. Mañana le meto el morado que me acabé de echar eso. Es que las caídas no fue aprendiendo. ¿Cómo le fue? Las caídas fue después de haber aprendido. No entendió. ¿Cómo fue? Es con la gente y los dios, con el de denen. Ah, pero usted todavía no sabe que le van a andar. Todavía no. Depende de los pelletes y había sido la manolTO. Estad echaza en diálogo de despedida. Un día no sabía que usted haya un arma de trendera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.